Los escolares de Calama están sufriendo con la inseguridad que ofrece el entorno de sus establecimientos y en muchas ocasiones han sido víctimas de peleas, ventas de drogas y asaltos. Situación por la que la Gobernación, la Comdes y Carabineros hicieran un fuerte trabajo interviniendo 10 recintos educacionales, con rondas mañana y tarde, además de disponer contingente policial velando por la integridad de alumnos y profesores. El delito de verdad es bastante importante. Hay delitos de robo con intimidación, robo con fuerza, robo por sorpresa. Entonces, la única forma que nosotros tenemos para disminuir este delito es la presencia policial, pero también necesitamos la ayuda de los mismos alumnos, porque ellos salen hablando por celular, con sus bolsos, son muy descuidados. Entonces, llamamos al autocuidado. Además, los organismos involucrados efectuarán charlas informativas en las escuelas, colegios y liceos. Promoviendo el trabajo en conjunto con los jóvenes y así evitar la delincuencia fuera de las salas de clases. Creo que es un delito, el bullying, el bruning, todas esas cosas, porque de hecho nosotros ayer tuvimos una actividad, algo que nos dolió mucho, que hemos estado participando allá en el colegio. No obstante, ayer hubo una riña de dos alumnas del colegio, el mismo Alessandri. Entonces, no queremos que suceda eso. Entonces, el autocuidado va por ese lado. Carabineros además hizo un llamado a los escolares a denunciar hechos sospechosos que estén generándose fuera de los establecimientos, con la finalidad de erradicar la delincuencia y así brindar seguridad a cada uno de ellos.